Son las 9 de la noche con 37 minutos, 23 grados Celsius en la franja fronteriza, son las 10 con 37. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les damos un saludo a la televidencia de esta edición nocturna de Telefónica. Lo hayan marcado en este trágico. Se registran esta tarde noche acá en la zona fronteriza. No sé, pero esta tarde un trabajador de un rancho ubicado cercano al ejido Maravillas. Este ejido está en los límites de Piedras Negras y el municipio de Zaragoza localizó el cuerpo de una mujer flotando sin vida en el río escondido. Esto a la altura de un camino de terracería, llamado así a ejido Maravillas, y el libramiento noreste Alonso Ancira, el libramiento norte, perdón, Alonso Ancira. Se trata del cuerpo de una mujer semidesnudo en ropa interior, cuyas pertenencias estaban en la orilla del río, además de unas latas de cerveza. El cuerpo de la joven que flotaba boca arriba en el río presentaba algunas señales de violencia, por lo que asumen que fue golpeada y abandonada en ese paraje, alejado de la zona habitada, de la zona urbana de Piedras Negras. Ya se desplegaron al lugar elementos de la Fiscalía del Estado, también de la Policía Municipal, para iniciar con las investigaciones. Existe el reporte de una mujer desaparecida en esa zona. Está la Fiscalía verificando si se trata de los restos de estos restos localizados ahí en el río. Es una persona de entre 30 y 35 años, de complexión media, de tez blanca, según los primeros indicios que se han recabado por parte de servicios periciales. El libramiento Ancira está en la parte norte de la ciudad, pero conecta hasta la carretera 57, desde La Ribereña, acá rumbo al Cerezo. Está una zona despoblada entre Carrizales, en donde lamentablemente fue localizada esta joven mujer sin vida. Ya se hacen las investigaciones, esperamos en los próximos minutos puede ya llegarse alguna claridad en cuanto a la identidad de esta mujer sin vida, que se presume fue asesinada ahí en un paraje cercano al río escondido. Otra información, Lucero, el día de hoy hubo reclamos y protestas en contra de la empresa Manufacturas UVU, una empresa que ha estado envuelta en la polémica desde el año pasado, cuando decidieron darle vida a sindical. Luego de conflictos entre el CTM y un sindicato que se disputaba la titularidad, el propietario comenzó a despedir trabajadores. Los últimos ocurrieron esta semana y con el pago de sus finiquitos ante las autoridades laborales. Lamentablemente quienes no tuvieron esta suerte fueron los proveedores. Hoy uno de cerca de 20 proveedores, a los cuales la empresa les adeuda millones de pesos, bloquearon el acceso a los, donde salen los fletes, los transportes de carga de esta empresa Manufacturas UV, para exigir el pago de dos millones que la deuda por fletes. Reginaldo Villarreal, propietario de una empresa de autotransportes, bloqueó el acceso para que no salieran los trailers. Él comenzó a dar sus servicios desde el año pasado en esta maquiladora, con traslado de mercancías hacia Aguascalientes, hacia El Bajío, Querétaro, Puebla, Toluca y la Ciudad de México. Sin embargo, comenzaron a quedarles mal con los pagos, pero así como esta empresa de fletes, hay otros 15 proveedores a los cuales les adeudan entre uno y dos millones de pesos. Ya se preparan los proveedores para demandar a el propietario y a esta firma para exigir este pago y que no se vaya de la ciudad sin antes haber cubierto todos estos adeudos. Incluso la demanda podría traspasar las fronteras porque UVU Manufacturing tiene una sucursal en Igolpas, Texas y también hasta allá podrían ir a dar los abogados para exigir este pago de la maquiladora. El próximo lunes y martes será cuando paguen el finiquito a los últimos trabajadores que quedan en la empresa, pero ya en este momento prácticamente se encuentra vacío el galerón, el cual también el Parque Industrial Piedras Negras ya les dio 15 días para que lo desocupen. Y en otra información, Lucero, el día de hoy el personal técnico del SILA, la Comisión Internacional de Líneas y Agua en la parte mexicana, confirmaron lo que ya se presumía de que las boyas o buena parte de las boyas de este muro flotante que se encuentra en el río Bravo entre Piedras Negras e Igolpas están del lado mexicano. Luego de hacer por más de dos semanas estudios, mediciones, tomar videos y fotografías, los técnicos han determinado que más de 230 metros de estos 305 que conforman la primera parte del muro flotante fronterizo se encuentran en territorio mexicano, por lo que ya en base a esto es como se ha determinado el extender cartas diplomáticas para pedir el que sea reubicado el muro que divide a Texas y Coahuila y que lo instalaron desde hace ya tres semanas con la intención de frenar el flujo migratorio a pesar de las intenciones de este muro fronterizo en medio del río Bravo, los migrantes siguen cruzando familias enteras todos los días, decenas de ellos lo hacen a pesar de esta obstrucción. Hoy ya el SILA confirmó que la mayor parte de estas boyas se encuentran del lado mexicano. Mi reporte, Lucero, desde Piedra Negra. No, hombre, Francisco, no llenan con el territorio que les entregó Antonio López de Santana y luego ya andan como los posesionarios. Al cabo no se dan cuenta, agarro unos metritos y ya me quedo ahí en territorio invadiendo. Bueno, pues te agradecemos mucho y mandamos un gran abrazo, que sea un excelente fin de semana. Gracias por tan vasta información. Muy buenas noches. Buenas noches.